Hey Timmy, ya sabes que hacer Siempre lo sube papá Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz Ven vamos a jugar Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüe Activa la campanita Ven vamos a jugar Hola, hola, hola Pingüinitos y pingüinitas como estamos Espero que todos, todas y cada uno de todos nosotros Hacemos muy, muy Pero que muy bien, el día de hoy vamos a jugarnos Una partida de Fortnite Ejem Incluyendo una victoria por fin Porque nosotros jamás en la vida hemos tenido Una victoria en el canal O sea, no me lo podría yo estar Creyendo, pero bueno En este video vamos a tener una victoria De una vez por todas De una vez por todas vamos a tenerla Así que Que mejor manera que caer en Ciudad Comercio En un lugar donde no va a caer mucha gente Pero Puede que haya también mucha gente Mira que de hecho Por allá va uno Por allá va un caramelito Madre mía Chicos Para los que no me conocen Sean bienvenidos Soy muy buen jugador de Fortnite Y me gusta pasarla muy bien Jugando aquí con todos Y cada uno de ustedes Espero que ustedes también Les la pasen muy bien jugando conmigo Vamos a ver Si con la cuenta de mi papi Por si acaso me pueden agregar ahí Por si en algún momento Pongo las partidas públicas Y se pueden unir Etc, etc, etc Y nada A ver En que nos depara esta partida Espero Que hagamos muchas kills Muchas victorias Que es lo principal Creo yo Si no está en esa casa Pues no podríamos ir por él Porque no hay nadie Vale, 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 vale Calma, Timmy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dónde está? ¿Dónde te has metido, amigo mío? De mi corazón De mi vida Que te había visto aquí Me voy en directo, compañero ¿De dónde te vas? ¿Dónde vas tú? ¡Damas! ¿Dónde vas tú, colega, compañero? De mi vida De mi corazón ¿Qué me estás contando? Ok Que si nos encontramos Alguna persona También sería más entretenida ¿No? Porque yo quiero también pelear Quiero PVP Quiero victorias Quiero todo esto, compañero Pero si nos hacen Una victoria a nosotros Pues creo que Creo que Mira, mira Que por acá va uno Por acá va un caramelito, compañero Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso, compañero Mira eso Espérate Que tú Que tú no te salvas Cálmate ¡Vamos! Que tú no te salvas Que te lo digo yo Que te lo digo yo, compañero Espérate Que eso se merece Una simple presión Que te lo digo yo O sea Que yo te diga Que no te salvas Es porque no te salvas ¿Entendiste? Espero que me hayas dejado Bastante material ahí, eh Que también me da miedo Que me aparezcan De por acá arriba Sinceramente les digo eso Ok, me da miedo Que me aparezcan De por acá arriba Porque Esos tiros Se escucharon Bastante fuerte Y bueno Si alguien nos ve por acá Pues Y han roto un árbol Aquí en Socavón Zaterrado Me dicen Por ahí Buenas tardes ¿Alguien está rompiendo Árboles por acá? Compañero Pues no lo sé No sé tú Pero Yo escucho árboles Por acá ¿Alguien ha llamado A concesionario Stevie? Pues por acá estoy Para regalarte Un regalo Compañero Una guerra De caramelitos Vamos Una guerra De caramelitos ¿Pero qué es esto Compañero? Una guerra De caramelitos Por todos los lados Compañero Una guerra De caramelitos Por izquierda Derecha Arriba Abajo Madre mía Y para eso Preferí guardar Los escuditos Chicos Ya ven Ya ven Que hay prioridades Para todo Ok Hasta luego Tú Que por acá También nos quieran Hacer algo Muy malo Que no No lo van a hacer No van a salir Con la suya Compañero ¿Qué pasa Colega? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no entiendo Que no entiendo Pero tengo mucho miedo Que tengo mucho miedo Timmy tiene miedo Timmy tiene miedo Timmy tiene miedo Timmy tiene mucho miedo Timmy tiene miedo Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo Eso no me gusta ¿Eh? Eso no me gusta Para nada Compañero Espérate Calma Que lo que puede llegar A suceder acá No Que lo que puede llegar A suceder acá Es muy increíble Solamente les digo eso Solamente les digo eso Que lo que puede llegar A pasar aquí En esa partida Puede ser muy increíble Compañero ¡Vamos! ¡Toma! Toma ya Toma ya Que todavía falta más gente Que faltas tú ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Que tú te vas conmigo Compañero! ¡No, no, 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 no! ¡Que viene el muro! ¡Que viene el muro! ¡Que viene el muro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me llevo esto Hasta luego ¿Nos vemos? ¡Nos vemos en Disney! ¡Nos vemos en Disney! ¡Hasta luego! ¡No, no, 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 no! Es que es increíble ¿Vieron, chicos? ¡Vieron, chicos! La paciencia Es la clave del éxito Compañeros Si tenemos paciencia Y hacemos las cosas Con estrategia Podríamos sacarnos Una muy buena partida ¿Qué te lo digo yo? ¿Qué te lo digo yo? Que no soy ninja Que no soy lolito Pero ¿sabes quién soy? Soy Timmy El que te deja tontito ¡Ah! Madre mía Eso me ha gustado Tenemos que pensar muy bien Porque por acá abajo También nos están disparando Bueno Hay un chico Que le está disparando A los de arriba Y no me gustaría Encontrármelo para nada Porque tiene una bazooka O un RPG Un lanzacohete Como le quieran llamar Ok Ahí está Vámonos Ok Vamos a tomarnos Este lugar de por acá Vamos a irnos por acá Por este borde Tú disparanos Todo lo que quieras Tú disparanos Todo lo que quieras Que nada va a pasar Compañero Nada va a pasar Que te digo yo Que estás jugando con Timmy Que te digo yo Que estás jugando Con el gran Timmy Así que todos podemos Estar un poco tranquilos Ok Abrimos esto acá Que puede ser bastante Interesante abrirlo Venga Tú Tú te vienes conmigo Tú también te vienes Conmigo compañero Y nos vamos de acá Hasta luego Nos vamos de acá Nos vamos a ir metiendo En el punto Pero No justamente Donde están todos Vamos a meternos al punto Por acá por un lado Que tenemos muy buenas armas Tenemos muy buen loot Tenemos muy buen todo Que si llega a pasar algo De verdad Que no sabría Que hacer Si llega a pasar algo Si llega a pasar algo De verdad No saben Cómo me pondría De loco No podría yo Estar creyendo Que soy como El típico campero Que no se mueve De ningún lado Y que estoy esperando A que todos pierdan O a que todos ganen Mejor dicho Para la partida O sea Lo que te digo ¡Vamos! Quinta kill del día Compañeros Quinta kill del día Y ya nos están disparando Por otro lado Vale Eso me gusta bastante Ok No sé dónde está la gente Pero allá hay un loot Muy increíble Que si llego a agarrar Madre mía Sería un golazo 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 Total Ok Vamos a hacernos aquí Una torrecita Que creo que no estaría nada mal Creo que sería bastante Inteligente Bastante bueno Están haciendo una torre ¿Cuándo solamente faltan Dos personas? Venga 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 Que nosotros Nosotros venimos a paz Nosotros venimos pidiendo la paz Nosotros aquí Venimos pidiendo paz Compañeros Así que por favor Ya saben Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Que esto chicos Esto chicos No lo vemos todos los días Ok 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 Agradezco mucho ese tiro Agradezco de corazón Mucho ese tiro Que me has dado Ok Solamente que vamos a encontrar Una persona Que me está estumbando la base Pero de dónde Ok Que te veo Que te veo Que te veo Colega Que te veo Que te veo Que te veo Gran amigo De mi vida De mi corazón Podríamos tú y yo Ser los mejores amigos Si quieres Lo digo en serio Podríamos ser los mejores amigos Que pueda existir En ese mundo Claro Si tú lo quieres Así compañero Vamos 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 que eso Tiene que ser victoria Eso tiene que ser victoria Segura Que no Que no Que no Kimber